Carlos, ahora estamos en Puerto Rico, caso Nodus Bank. ¿De qué podemos hablar ahorita? La foto de hoy de Nodus Bank. El Nodus Bank, como ustedes recordarán, fue un problema ya en los años 2022, pero el problema frente, obviamente, a su estructura de capital y sus trancas operacionales, generó una reclamación fuerte por parte de los depositantes y motivó que en 2023, mayo de 2023, la OSIF, la Autoridad Bancaria de Puerto Rico, acordara con los accionistas un plan de liquidación amigable. Plan de liquidación amigable que nosotros cuestionamos mucho, recuerden que se tomó en cuenta sin un balance de liquidación asertivo, conocido y sustentado, para que ellos pudieran darle ese beneficio a los accionistas. Poco tiempo después, acontece la primera querella de OSIF contra los accionistas del banco, es decir, de Nodus Bank, en el cual se le demostraban que ellos siendo administradores, porque ese plan de liquidación amigable les permitía eso, pues se habían pagado no solamente dividendos, se habían pagado una serie de remuneraciones, sino que también llegaron a un acuerdo con sus empresas relacionadas. Una de las barbaridades más grandes fue que siete días, siete días antes de firmar el plan de liquidación amigable, pues Nodus Bank compró a una empresa relacionada, que es la empresa de Miami, Nodus Finance, le compró su cartela de crédito por veintiséis millones de dólares. Ese es el escenario, viene el desarrollo, la querella, con aquellas acusaciones y todo se resuelve cambiando al administrador y convirtiéndolo en síndrome, la figura de la síndrome. Es decir, que esa primera querella, lo que ocurrió materialmente en el procedimiento de quiebra, de liquidación, es que quien era administrador pasa a ser ahorita la figura de administrador y se convierte ahora en una sindicatura dependiendo de la de la autoridad y por supuesto esta autoridad en la que determina y señala quién es el síndico de la quiebra de ahí. Es importante entonces ahora adelantamos un poco de la película y qué ocurre con la segunda querella. La segunda querella, si bien es importante porque una querella termina con una resolución. Claro. Esa querella de que había, digamos, irregularidades en la administración, devino en la designación de un liquidador. Luego venimos con una segunda querella, que es importante que tú nos recuerdes cuál es el contenido de esa segunda querella y para ver si hay o no alguna resolución de esa querella. Es que digamos, es que el problema viene que determinada y salida la resolución que cierra la primera querella que menciona Roberto, pues se dedican durante un año a buscar una figura muy complaciente, una figura de pago, un acuerdo de pago con los depositantes. En el muy sencillo, el que menos perdía, el depositante, perdía 10 por ciento de su depósito y el que más perdía, iba a perder hasta 30 por ciento. Eso sí, les otorgaban a los causantes de eso, el señor Tomás Niembro Conche, el señor Juan Francisco Ramírez Silva, les daban la solvencia del primer día que se acordaba ese plan, que no vamos a entrar en él, hemos ya trabajado unos programas. El problema nace que en abril de este año, hace pocos meses, la querella que presenta, una nueva querella que presenta en los primeros días de abril, la autoridad esta vez es mucho más fuerte, esta vez se certifica y se levanta y se demuestran lo que nosotros veníamos indicando, por cierto. Totalmente. La calidad de la cartera, la posibilidad cierta de recuperar esos préstamos, la existencia o inexistencia de garantía, la insuficiencia de garantía, la forma en que fue llevado y otorgado, todo eso les explota en la cara, ponen una querella excelentemente fundamentada. Por cierto, lo hemos comentado. Hablan del levantamiento del velo corporativo, que es un tema que hemos venido trabajando, no solamente en este caso, sino en muchos otros en jurisdicciones del Caribe. Y en Venezuela, que lo solicitamos también, pero no ocurre nada. Han pasado dos meses y medio de esa decisión, del descargo dentro del debido proceso que se le da a los afectados, en este caso los señores que ya mencioné, bueno, y seguimos esperando. Y esto tiene que ver mucho, esto tiene que ver mucho porque ahora sale el, el, la, el, los síndicos de, de Nodus, bueno, señalando que de acuerdo a la normativa, que es una, una carta de instrucciones que sacó la, la OCIF, a toda aquella institución que tenga una, 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 un designación de, de cínico, pues cumplir unos patrones mensuales todos los meses de, de señalamiento, informaciones a los depositantes. Mire, mire, lo que están señalando los, lo, los síndicos es más de lo mismo. Volvemos a lo mismo, que están teniendo contacto con un número más o menos de 50, 50, 55 deudores que suman alrededor de 38 millones de dólares y que con ellos se está hablando y que también se han llegado ya a conversaciones con otros que representan un motosimilidad. Pero mire, mire, la autoridad misma planteó el camino que es el que se debe aplicar. Razones lo tienen suficiente, no vamos a volver sobre lo en nuestro escrito y sobre lo que presentó la propia autoridad, es el levantamiento del velo corporativo. Y la persecución de los bienes y el patrimonio en manos de quien se encuentren en la misma estructura del banco. señor Sinti, deje de estar con los señalamientos de siempre. Ustedes mismos señalaron y certificaron que el 94% de la cartera que tenía los dos van en este momento, producto de la compra a su empresa relacionada, no tiene garantía. Y ustedes calificaron eso como unas acreencias incobrables. Vamos a ser sinceros. Aquí hay también responsabilidades quienes participan en esto. Aquí no se puede pasar porque si hay algo necesario en todo sistema financiero, es la transparencia y la responsabilidad, tanto de autoridades como quien la gestiona, como de los banqueros. Eso está pendiente, se lo está resuelto. Esa es una solución que reclaman, y les recuerdo, el 90% de los afectados son venezolanos, de un banco de capital venezolano, de un banco que no tiene fondo de garantía de depósito, de un banco que no puede prestarle a los puertorriqueños ni los puertorriqueños depositar en ella. Por algo será que la jurisdicción aplicable en ese país no protege a nadie de lo que esté en ese banco. Asuman responsabilidades. Estamos esperando todavía. Hasta ahí llego yo. No, y un tema bien interesante, Carlos, que yo quiero destacar aquí, es uno, hay una, un acto, una circular de la OSIF, relativa al proceso que ha de llevarse en la liquidación de este tipo de instituciones bancarias internacionales, que es del 26 de marzo de 2024, y por qué la quiero traer yo a colación en esta discusión. Porque si bien estamos hablando del caso específico de Nodus y nuestra preocupación de la utilización de la jurisdicción especial de Puerto Rico como, digamos, como soporte para este tipo de prácticas, nos vemos que no se queda nada más en esta propia institución. Hemos tenido conocimiento y ya estamos atendiendo, y por eso es que esta sección yo quiero dirigirla no sólo al caso pacífico, sino que ya tenemos ya no uno, sino dos instituciones bancarias internacionales en Puerto Rico, que van por la misma línea. Entonces, importante es a ustedes depositantes, tanto de Nodus, como, hay que decirlo ya, como EU Bank, y el otro banco también que acaba de, bueno, Bancrédito es anterior a este, no participamos de manera directa. Bueno, señores, sí, hay que reclamar, hay unos formularios que ya hemos hecho, digamos, la atención a ellos. Estos nuevos bancos están en fases procesales administrativas distintas, pero yo creo que el destino no es otro muy similar al de transitar hacia la liquidación y las responsabilidades, y para eso estamos nosotros aquí. Así es. Yo creo que con esto estamos al día, con esto que estamos hablando, próximamente entonces estaremos nuevamente remitiendo escritos, solicitudes, e incluso cada vez que sea necesario, y esto es dirigido personalmente, lo hemos hecho a los funcionarios de la de la OSIF, en cualquier momento que requieran nuestra comparecencia para acompañar todas y cada una de las actuaciones que hemos venido señalando y que no son desconocidas para ustedes, podemos estar allá en sus oficinas en Puerto Rico, en cualquier momento que sí lo deseen. Así es. Hasta luego. Hasta luego.